de la policía Nayarit lograron la detención de un presunto homicida en el municipio de Jalisco. Se trata de quien fue identificado como Juan Ignacio Martínez Sandoval, de 53 años de edad. De acuerdo a las investigaciones realizadas por personal de la División de Homicidios de la Agencia Estatal Investigadora, fue el día 7 de junio cuando fue localizado el cuerpo de quien fue identificado como José Alejandro Vega Guzmán, por una brecha que conduce a la colonia Félix Peña quien presentaba golpes severos en la cabeza, producidos con una piedra. Luego de las investigaciones se pudo establecer que el hoy detenido había sostenido una discusión con el ahora oxiso, cuando ingerían bebidas embriagantes y en un momento dado tomó una piedra y lo golpeó en repetidas ocasiones hasta darle muerte. Por lo pronto, Juan Ignacio Martínez Sandoval quedó ya a disposición de la autoridad que lo reclama para que responda por el delito de homicidio calificado y lo que le resulte. Con el diciendo Marco Antonio Salazar, reporta para el momento, Miguel Ángel Luna.